¿Qué es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora? Sí, es un paro internacional en realidad, porque es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y lo estamos empezando a organizar. Nosotros en Carlos Paz tuvimos la primera asamblea el viernes que pasó, en donde pudimos un poco trazar las líneas más importantes y vertebrales de organización de cara al 8 y plantearnos ciertos objetivos. Entre ellos está este viernes, que es la segunda asamblea, a ser el doble de las que fuimos el viernes pasado. Es el llamado a huelga a todas las mujeres de Carlos Paz, lesbianas, trans, travestis, así de hecho se va a llamar el paro el día 8. Y sin duda, con una marcha el día ese que es viernes, si no me equivoco, 8 de marzo, acá por Carlos Paz, haciendo un poco hincapié en la necesidad de marchar en Carlos Paz, de llenar las calles de movilización en Carlos Paz. Si bien muchas veces uno tiende a ir a Córdoba, bueno, un poco nuestra tarea, y es lo que hemos venido defendiendo durante estos últimos años, es movilizarnos en el lugar donde vivimos, en donde denunciamos la violencia que sufrimos todos los días, donde nos llegan los casos de acoso, donde nos llegan los casos de adolescentes embarazadas, etc. Entonces, poder marchar en nuestra ciudad y ocupar esos territorios que son los nuestros, vemos que es fundamental de cara al 8. En las últimas manifestaciones de 1 a menos no hubo mucha convocatoria, ¿piensan que por ahí este 8 de marzo puede cambiar eso? Sí, de hecho creo que estamos convencidas, si no, no haríamos nada, digamos estaríamos como, bueno, no importa, somos pocas. Nosotras hace 4 años que existimos como colectivo, y en esos 4 años hemos tenido pañuelazos de 200 personas, con la mayoría estudiantes, y hemos tenido reuniones en donde hemos sido 4, reuniones en donde hemos sido 50, hemos tenido marchas en donde hemos sido 8 y en donde hemos sido 100. Entonces, como que Carlos Paz no tiene un termómetro que se pueda aplicar. Nosotras estamos convencidas, y repito, para nosotras el termómetro puede haber sido los pañuelazos, que pudimos mantener 5 pañuelazos en el 2018, todas con la misma cantidad de personas, con una línea más o menos parecida. Entonces estamos convencidas de que hay un polo alternativo en Carlos Paz. Bueno, y es nuestra tarea, y es, digamos, el deber que asumimos, el fortalecerlo. Por eso el llamado a que participen de la asamblea, que participen activamente, que puedan acercarse con sus dudas, con sus aportes, con sus diferencias, y que entre todos, de manera colectiva, podamos construir el paro del 8 aquí en Carlos Paz. ¿La idea es que el paro sea las 24 horas o algunas horas nada más? No, la idea es que nosotros vamos a ir por la máxima, que es una huelga activa de 24 horas. Después, obviamente, vamos a ir viendo en cada sector cómo se va dando, digamos, la pelea no solamente la vamos a dar acá en Carlos Paz. Digamos, hay compañeras que están peleando a nivel nacional para que los sindicatos, los gremios habilitan el día de paro, digamos, el día de la huelga, sin el descuento del día de trabajo y demás. Lo mismo pasa en las escuelas, estamos pensando, bueno, un poco cómo darle forma al paro desde el lado estudiantil, sabiendo que no solamente tenemos un sindicato, un gremio atrás, sino que tenemos directivos de escuelas privadas, tenemos padres también atrás de las chicas y los chicos que participan, pero va a ser un paro de 24 horas, el llamado es a eso. ¿Se han hablado con el Ministerio de Trabajo para que esto no despuente el día? ¿Cómo lo van tomando estos diferentes espacios? Nosotras no. Por eso te decía recién, digamos, también es algo que a nivel nacional se está trabajando. Digamos, no es que, por poner un ejemplo, comercio de Carlos Paz tiene que habilitar y ahí habilita todo el país. Bueno, no, nosotros, obviamente, que al ser un paro nacional, un paro internacional, nos vamos plegando también a lo que va pasando en Córdoba y en el país en general.